Medellín se trajo un punto de Tunja ante el Chicó, pero hace seis fechas que no conoce el triunfo. El equipo Escarlata, quien lideró la tabla de posiciones en las primeras fechas, luego de su empate ante el Chicó lo deja en la casilla 11 con 13 unidades y a un punto el octavo Huila, mientras que el cuadro ajedrezado continúa en la tercera casilla del campeonato. Creo que tenemos los mismos puntos que el primero, que es nacional, y vamos a seguir guardiando. Ubicarse entre los ocho es la meta del equipo rojo cuando visita el Envigado el próximo sábado a partir de las 13.30 de la tarde por la fecha 11, que se reanuda luego de las eliminatorias del Mundial de Brasil 2014.